Estándares de lectura. Aptitudes básicas aborda cómo su hijo se desarrolla en las aptitudes de aprender a leer. Los alumnos de quinto grado aprenden a encontrar la manera de leer correctamente palabras más largas al ver sus partes, como las palabras transparency y photosynthesis. La fluidez se refiere a la habilidad de un alumno de leer las palabras correctamente, con un buen ritmo y expresión. Leer con fluidez ayuda a los niños a entender lo que han leído. Gracias.